¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar la habilidad 6 y el trascender potencial de la nueva y mejorada Spider-Wen Así que si quieres saber que tal está esta habilidad 6 y este trascender potencial, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGÓ! ¡DRAGÓ! ¡MONEY! Bien, antes que nada quiero enviarle un gran saludo a Adrián, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review Les aclaro que me comenta que los cromos los está en proceso de mejorar Esto yo le creo, yo también he modificado mis cromos y los he dejado peor de los que lo tenía Entonces, tenemos 26 de todos los ataques 29 de IGNORE DEFENSE, 5 de energía, 0 físicos 28 de recarga Yo la verdad este cromo no te lo recomendaría mucho No se me hace un cromo interesante, pero para nada Posiblemente creo que para conquista Te podría servir por estos dos No estoy muy seguro No es un cromo que a mí me lata, pero pues Yo creo que por algo lo tienes equipado Así que pues, vámonos con Spider-Wen ¿Vieron cómo le cambió el top? Lo pondré en cámara lenta porque fue muy gracioso No, tenemos por aquí ataque físico 20.446 Puesto 2.673 a nivel mundial Es velocidad humano, mujer super villana Entonces, puede ser un gran reemplazo para Mystic en batalla de alianza Para los que juegan en batalla de alianza Tenemos la esquiva, ignorar defensa y la recarga al máximo Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser Por aquí tenemos algunos Urus en legendarios Una que otra bendición Tenemos aquí penetración de defensa Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Tenemos el tier 2, garantiza esquiva y daño de la habilidad no meta y la adicional Se parece un tier 2 al de la mujer araña A la Spider-Woman Creo que es idéntico, me atrevería a decir La habilidad número 1 tiene telaraña La habilidad número 2 no hace nada La habilidad número 3 tiene recuperación de vida Protección de impactos Acumula el 10% del daño auténtico infligido al enemigo Perfecto La habilidad número 4 tiene telaraña con paralizar Y a los aliados simbiontes Esta podría ser una pequeña potenciada para los simbiontes Aumenta todos los ataques y defensas en 30% Y la habilidad número 5 aumenta el daño en 100% una vez La pasiva se aplica a ti, aumenta la probabilidad de esquiva Y el liderazgo se aplica a los aliados Probabilidad de activación al esquivar Reduce el tiempo de recarga en 30% Un liderazgo bastante feito Tenemos por aquí puesto tipo 3 Ojo de halcón Casi todos los ISOs despertados Tenemos por aquí un PC de paciencia Este PC le queda muy bien a todas las arañas Para que esquivan mal los golpes y aguanten un poquito más Y por aquí tenemos el uniforme, el mítico ¿Y qué nos da el uniforme? O bueno, ¿qué uniforme nos pide? El uniforme de Visión Uncanny Avengers El uniforme de Mariposa Mental El uniforme de Cristal de los 4 Fantásticos El uniforme de Rocket Raccoon de traje de equipo Y el uniforme de Capitán América Sharon Rogers Armadura Noche Estrellada Qué raro que lo tengas en legendario Luego por aquí vamos al efecto del uniforme Aumenta los efectos de la habilidad defensa mejorada De Guerrero Arácnido Y a nosotros nos da todos los ataques 15% Defensa 10% Y todas las velocidades en 5% Ya le hicimos review hace un tiempo al nuevo uniforme Así que vamos a pasar a las pruebas directamente Para ver qué se cocina Y es la primera review que grabamos de esta actualización Con un PC de paciencia Pregunta seria ¿Será posible que Spider-Wend en nivel 70 Con el equipo en 25 Y con un PC de paciencia Se pueda pasar la misión dimensional Fase número 15? Esa misma pregunta no la vamos a responder En unos minutos También va a estar interesante Ya que ahora sí es daño puro y duro del personaje Porque recuerden que nos incrementa todos los ataques También este tipo de PC Al igual que el de trascendencia Te ayuda a subir el top Porque te aumenta los ataques En relación porcentaje Entonces todo eso ayuda Meterle PGA a los personajes Ayuda a mejorar el top En este caso Creo que me había comentado Adrián Que la quiero utilizar para conquista Creo Espero no estármelo inventando Recuerden también que juego automático La habilidad número 3 Como que se la paso un poco por el Uyuyui Porque no la quiero utilizar También me acuerdo que en la beta Tampoco la utilizó Y pues bueno Vamos a ver que tal nos va La verdad es que este uniforme es excelente Un uniforme que si bien Eres fan de Spider-Wen O si bien Ya tienes a Spider-Wen en Tier 2 Te recomiendo obtenerlo Recuerden también que este viernes 27 Llega el Black Friday a todo el mundo Y obviamente en Marvel Future Fight Lo más seguro es que Metan alguna celebración del Black Friday Normalmente el año pasado Los uniformes estaban del 50% de descuento Entonces Esperense el viernes Igual sale el evento Y pueden comprar uniformes A Tingo, Tango, Mandango Y pues bueno La verdad para Nunca tener algún tipo de aumento del daño Por el Por el Ayuda del Obelisco Más que en sí Todos los ataques Se la está haciendo Yo pensaba que igual Se quedaba algo corta Más que nada Porque no se puede recuperar Pero no porque sea Ah bueno Ah lo usó Lo usó Ojo 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 Que me cayó Ojo Que me cayó Y iba a decir que El juego automático Nunca utiliza la habilidad 3 Pero aquí Me ha callado Me ha callado La verdad Las cosas como son Así que pues bueno La verdad es que Como les comenté en la beta En la beta Tanto visualmente Como mejor De que mejora el personaje Es que estoy maravillado Con Spider-Man Y aquí el juego automático Pues nos va a hacer Ojo Que la volvió a usar Es que siempre Mire Trato de dejar mal El juego automático Y el único que queda mal Soy yo Ok No se lo logró pasar Va a estar interesante Ver si con la habilidad 6 Se lo pasa Y con el trascender potencial Ok Si me mameo O sea A lo que yo me refería Es que el CTP Es defensivo Pero no te da invencible Te da reflejo del daño Entonces Y creo que es el daño de energía No me acuerdo muy bien Entonces es un CTP Que Más bien se utiliza Por el tema De que ganas Un poco de esquiva Más sin embargo Pues Es todo lo que hace el CTP Me metí una fase 30 La verdad No confío mucho En este CTP Y también Por el tema de los cromos Que tenemos Cero de ataque físico Entonces tampoco es que Nos pueda beneficiar mucho Más sin embargo El tema del daño Es bastante bueno Es un daño natural Tenemos aumento del 40% En todos los ataques Con la Spider Woman Pero aún así Es un daño bastante natural Es un daño que el personaje Ocasiona Con un 40% extra De Pues de todos los ataques Con la Spider Woman Entonces Está bastante bien El daño que Logra ocasionar Y más que nada Pega de esa manera O sea Hace ese daño Porque pega mucho Si se fijan Vean el piso Eso Si el jefe Está aquí parado Le hacemos daño Entonces Por eso hace tanto daño Con la habilidad 3 Recuerden que entre más Pega Más daño ocasiona Aparte la habilidad Número 5 Se potencia Es una Es una tremenda locura Este personaje Ahora si Spider Woman Aparte de que Se hace villana Tranquilamente Te puedes ahorrar A Mystic En plan Despertarle La habilidad Creo que Me habían comentado Que esta supera Mystic En batalla de alianza Para los que juegan En batalla de alianza Y yo creo que aquí Esperen Se voy a llegar A cambio de fase Porque no tenemos El modo de entrenamiento Activado Entonces Todo lo vamos a tener Que jugar en la misma prueba Pero de momento Una fase 30 Se la está haciendo Bastante bien O sea Para la equipación En plan Con este obelisco Que no es un obelisco Para hacer daño Lo está haciendo Bastante Pero bastante bien 3 minutos 17 Hicimos el cambio De fase Así que pues Vamos a Subirle la habilidad 6 A ver en cuanto tiempo Nos hacemos La misma fase Si Si Vamos a despertar Del potención Las Mary James Claro que si Araña Fantasma Furiosa Nos pide Mil fragmentos Mandalay Nos pide 350 cristales De despertar Y nos pide 240 fragmentos De cubo cósmico Un milloncito De oro Vean nada más Se están mamando Ya ni siquiera Les ponen fondo Les dejan el fondo negro Y caigan ahí Un bailecito Antes se las inventaban Un poquito mejor Muy bien Pasemos al tema De la habilidad Número 6 A ver que es Lo que nos brinda En el nivel 1 Nos da Daño de conmoción Aturdimiento Telaraña Reducción de todas Las defensas Ya desde el nivel 1 Bastante bueno Y aparte nos da Invencible En el nivel 2 Nos da Todos los ataques Y la reducción De defensa Se queda igual Invencible Se queda igual Antes había estadísticas En otros personajes Que aquí también cambiaban 33 Creo que todo se ve igual Así que nos pide Tiene poquitos materiales El siguiente nivel Nos da Aumenta la probabilidad De crítico Y eliminar Mermas 10 60 10 60 8 Ok Esto queda igual El siguiente nivel El siguiente nivel Nos da Aumenta el daño crítico El siguiente nivel Nos da Ignorar esquiva Y creo que nos falta Uno más Si 100% de posibilidad De aumentar el daño crítico En 50% En ataques críticos Algo que Algo que debo de comentar No soy muy fan De esta animación Porque tarda mucho Pero mucho Y vamos a ver En que top Nos hemos colocado 2582 Y ya no más Nos falta Trascender potencial Estuvimos cerca Anteriormente De podernos pasar Esta misión Le dejamos Llegamos contra Wiccan Y ahí Hemos quedado La habilidad Número 6 Más sin embargo En misiones De este estilo Pues funciona bien Hasta cierto punto Porque vean Lo que tarda Entonces Si ya no hay jefes Pues ya no Ya no le carga el mapa Entonces Como se queda Ahí misma parada Y para los jefes Es lo mismo O sea Perdón Para los enemigos Hace rato Y para el jefe mundial Es lo mismo Tarda tanto Que al jefe mundial Le importa un cuerno Y te Te quita la habilidad Entonces O en mi caso Me desespero Y la cancelo Pero Está interesante Las bonificaciones Que nos da Ya que tenga Reducción de defensas La verdad es que Me parece Un puntazo Entonces Algo inteligente Que me viene a la mente Sería utilizar La número 3 Luego la número 5 Y ponerla número 6 ¿Y por qué? Porque con la número 3 Acumulamos el daño Auténtico infligido Con la número 5 Tenemos el 100% De aumento de daño Y con la habilidad Número 6 Pues tenemos Todos los efectos Que acabamos de ver Entonces Puede salir Una combinación Bastante Interesante Y luego seguir Con la misma rotación Que estuve haciendo 3 Cancelas 5 cancelas La 4 La dejas terminar Luego la número 2 Por si te pega el enemigo Te lo logras esquivar poquito Recargas la 3 La 5 La 4 Y puedes volver a utilizar La 2 Y luego sería la 3 5 6 Y luego otra vez Yo creo que la 3 Ya va a estar cargada Luego la 5 La 4 Luego la 2 Esa podría ser una secuencia Que Yo con lo poco Que he utilizado A Spider Pienso yo Que puede funcionar Bien Así que pues bueno Hemos llegado Contra el Papu Wiccan Vamos a ver Si podemos Vencerlo Ya incremento Un poco Nuestras estadísticas Despertando La habilidad Número 6 Así que vamos a ver Si el sueño americano Es posible Con la pura habilidad Número 6 O tendremos que esperar Al trascender potencial A ver si Con el trascender potencial Ya Se lo puede pasar Ya va a cargar La habilidad Número 6 Ojo Preparados Listos Venga Se viene Reducimos las defensas Ahí mismo Pa 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 Golpe 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 Se fijan Tarda mucho Si hubiéramos tenido Un obelisco Aumento del daño Ya literalmente Se hubiera muerto Pero si se fijan No es que tarda mucho Ahí por suerte Viene activado El tema del obelisco Le esquivamos el golpe Lo cual Nos ayudó Nos pudo haber aturdido Ahí Lástima que le metió Silencio Spider-Womb Ven Le cambié el nombre Y se enojó Estuvimos todavía Más cerca de pasarlo Es que este jefe Es difícil En el juego automático Porque es una mierda El juego automático Si bien Recuerdo Nos quedamos Como a 3 minutos 17 el cambio de fase Posiblemente No sé por qué Me vino ese número A la cabeza Así que vamos a hacer La rotación Que les mencioné En plan Usamos la habilidad Número 3 Luego la número 5 Y luego Esta Creo que si activé La bonificación del daño La verdad es que no me fijé Pero vamos a ver Cuántos daños hacemos Pum 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 Vean cuánto tarda La habilidad Es que Es súper tardada Vamos a cancelarla Porque si no Fácil nos mata ahí Bien De momento Avanzamos muy rápido Posiblemente Se se activó La bonificación De la habilidad Número 5 Tendría que Meterme Al modo Este Guacho Para ver En qué momento Activa la habilidad Número 5 La La aumento El daño Entonces haría esto Por aquí Mira La cagué Porque no utilicé La habilidad Número 5 Soy todo un crack Jajás Jajás XD No sé si esta la puedo cancelar La verdad Vamos a ver si la puedo cancelar No sé No sé si la pude cancelar Pero sí Sí ganamos un poco de tiempo Bueno aquí me está haciendo perder Tres años Pero sí ganamos un poco de tiempo Literalmente ya está Nada de pasarle fase Nomás aquí se anda poniendo De De locochón A la morra Pero literalmente Le voy a dar un golpe certero Y ya Va a decir Ay ya me voy a vivir Amigos A ver por favor Es que también Se toma su Ven ahí está Se toma sus segundos En querer activar la habilidad Tres minutos cuarenta y ocho Para mí esto fue un robo Tuvimos que haber pasado En un minuto de fase Pero pues bueno Tres minutos cuarenta y ocho Creo que sí le ganamos Como veinte segundos De todas formas Van a tener el tiempo anterior En pantalla Y ustedes mismos Podrán juzgar Cuanto mejora Con la habilidad Número 6 Por último Pero también es súper importante El tema del trascender potencial Ok Por suerte Teníamos la batalla disponible Obviamente hice muchos puntos Y ya con esto Está todo preparado Ahora sí De último Pero no por eso Menos importante Tenemos el trascender potencial De Spider Motherfucking Gwen Así que pues Vamos a darle duro A Lan Mendruco A ver que se puede cocinar Con la Spider Woman Digo Spider Perdón Spider Gwen Es que luego se enoja conmigo Porque le cambia el nombre Perfecto Ganamos Seis mil quinientos veintiuno De ataque físico Siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro De PG Bastante interesante Me hubiera gustado Que ganara un poquito más de daño Pero bueno Esto con el tema de los cromos Fácilmente Pasa los treinta mil Así que Vamos a las últimas pruebas Por cierto Top Seiscientos Noventa y nueve Sesenta y nueve Ja 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 Ya estamos de regreso Ya con el potencial Potencial trascendido Si de verdad no se lo pasa Voy a llorar De verdad Wicca Pórtate bien Porque si no te lo pasas Voy a llorar De hecho quiero ver Que reflejo tiene Reflejo Físico Y de energía Que pareciera Que no es muy 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 cierto Lo que Del reflejo De hecho Esa probabilidad De reflejo De daño La verdad Con el único personaje Con el cual Si se siente Bueno con los únicos Es con destructor Y con coloso La verdad Estos CTPs Que te reflejan daño Yo nunca he sentido Que sirvan para algo Al menos yo Pero más sin embargo El reflejo de coloso Y de destructor Es que Literalmente Te dan La mandanga De la buena Esos reflejos Los cuales son muy importantes Si te gusta PvP o conquista Te pueden hacer Unos partidos Muy graciosas Pero bueno En este momento No estamos hablando De esos personajes Sino de Spider-Wen Ok Sé que esto Parecerá gracioso Hacer la misma prueba Tres veces Igual directamente Me puede haber ido Contra el jefe mundial Pero eso lo hubiera hecho Si se lo hubiera podido pasar Quiero ver si Con el trascender potencial Con un PC De paciencia Paciencia ¿Te llamas? No sé como De paciencia Creo Se lo logra pasar Porque estuvimos a nada Con la habilidad 6 Así que quiero ver Con este Con el trascender potencial A ver si No lo logramos pasar Que yo diría Que si Digo No ganamos mucho Ataque físico Pero Uy Ya le metió silencio ¿Podemos usar La habilidad número 6 Con silencio? No Tampoco Esto es horrible Amigos Al menos Dentro de lo que cabe Le esquivó Algunos golpes Ya le redujo Las defensas Ahí va Pa 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 Mitad de la vida Para afuera Abajo Crack Fiera Mastodonte Ahí está Ya lo tienes Spider-Wen Deja de chocarlas Y mejor gánale de una vez Deja de chocarlas Spider-Wen Ojo Que le meto otra vez Silencio Ojo Que le Le canceló La habilidad Ojo Ahí está El silencio Que crack Que crack Nuestro amigo Wiccan Si así fueras de útil Para tierra de sombras Todos te lo agradeceríamos Crack Que grande el reflejo También Vieron que les dije Que el reflejo De daño de energía Se notaba mucho Pásatelo Oye Que literalmente Estuviste a punto De palmarla Otra vez Le iban a hacer Tres veces seguidas Spider-Wen Es que el juego automático Es increíble De verdad Deberían de Ponerlo cada vez peor Para que Fuera más divertido Ver como Es tan parguela El juego automático Tres minutos Cuarenta Me viene a la mente Le habré atinado El tiempo Y dirán dragón Pero es que lo acabas de grabar Como es que no te acuerdas Pues es que vieron Muchos cortes Ustedes no saben Que pasó entre Corte y corte Pero Bueno está bien Let's go Ya que estamos aquí Dándole duro Al almendruco Es hora de ganarle Pa 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 Y ahora si Hasta que llore Vean nada más Que bonito Que bonito Que bonito Gran liderazgo De Spider-Woman Ahí Ayudando Como Como buen Este Buen support Que es La verdad Spider-Woman Es un support Increíble También es un personaje Que hace muy buen daño También es un personaje Que les puedo recomendar Despertar la habilidad Aunque es exactamente Idéntica A esta que estamos viendo Aquí Ojo Pensé que me iba a morir Ya que vi los rayos De medianoche Dije Me va a matar Esta loca borracha Pero no Ahí está Cambio de fase En un minuto En un minuto Menos de un minuto Me gusta Me gustó eso Que en menos de un minuto Con el trascender potencial Haciendo exactamente Lo mismo Que en las demás partidas Siguiendo La misma rotación Se logró O entonces El trascender potencial Se nota bastante En este caso Este CTP Yo no lo veo Muy Muy optimizado Para este Spider Wayne La verdad Yo te recomendaría Ponerle mínimo Una energía Literalmente De aquí No hay punto De comparación Mejoró Tremendamente Mucho Ya para que el juego Automático Se lograra pasar La misión Eso quiere decir Que mejora bastante Y aquí en tema de daño Ni siquiera se alcanzamos El tiempo anterior Y aquí Ya lo habíamos pasado Pues bueno Amigos Dragoncillos Caradepillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar Un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando subo un video nuevo O me encuentre en directo Si llegaron también hasta acá Dejen en los comentarios Spider Wayne Woman Cada vez me invento Unas palabras tan extrañas Pero bueno Dejen eso Si llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Tienen mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Tienen mis redes sociales